Gracias Rosy, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Desde hace alrededor de unas dos horas aproximadamente hemos visto presentarse lluvia en buena parte del área metropolitana, quizá no se ha generalizado por completo, pero al menos sí en partes clave de la ciudad como en el centro, aquí mismo en la Loma Larga, en varios sectores se ha intensificado la precipitación y la caída de lluvia ha ocasionado problemas. El suelo está saturado de humedad, producto de las lluvias que tuvimos durante ayer por la noche, también en parte de la madrugada, incluso esas lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y esto ha ocasionado crecidas repentinas en varias partes, el caso particular de Morones, Prieto y Constitución, esto es a la altura del multimodal Zaragoza que ha tenido que ser cerrado a la circulación. En la imagen de radar podemos ver claramente esta línea de precipitaciones, de tormentas extendida desde el norte del estado, el área del puente Colombia, Nahuatl, Laredo, hacia el oriente y centro de Nuevo León, incluyendo el área metropolitana y también hasta la región citrícola, lo más fuerte en cuanto a actividad hacia el oriente del estado, de a poco se ha ido moviendo, pero parte de la actividad también ha alcanzado la metrópoli de Monterrey, esperando que en diferentes lapsos continúe esta condición de lluvia, ya que el entorno, el patrón atmosférico está muy favorable para que sigamos teniendo lluvias. Lluvias en lapsos, se ha retirado la actividad de lluvia en los últimos minutos, pero esta puede regresar, también se ha visto reducida la visibilidad un poco, producto de la neblina presente en cuanto a acumulados de precipitación, lo que llevamos hasta este momento entre los 17 y 27 milímetros en diferentes estaciones del área metropolitana, al menos la ubicada en el TEC, también una estación ubicada cerca del aeropuerto y la de San Nicolás, reportan, como le digo, entre 17 y 27 milímetros de lluvia, que no es, por supuesto, nada respecto a lo que se presentó en el área de Tampico, de Madero, de Altamira, el día de ayer, donde sí se han tenido acumulados históricos por arriba de los 150 milímetros. El exhorto es a que extreme precauciones, maneje con mucho cuidado, encienda las luces principales de su vehículo, porque esta condición de lluvia en lapsos va a permanecer aquí en la ciudad. Tenemos el pronóstico hora por hora para mostrarle cómo van a estar las cosas en las siguientes, la temperatura está fresca, tenemos 20 grados centígrados, aquí en la Loma Larga, esperando marcar apenas 22 grados, si bien nos va a 23 grados de temperatura máxima, esto es entre las 3 y las 6 de la tarde, y tenemos en pantalla la información, lluvia y tormenta eléctrica en lapsos, la probabilidad es de un 50, 60 por ciento, esta cuestión va a continuar durante la noche, vemos la imagen satelital, esa línea de tormentas que se extiende hacia el estado de Texas, incluso en Texas, donde son mayores los acumulados. Esto responde a una vaguada extendida que se interactúa con humedad del Golfo, también con un sistema frontal, que es el número 5 de la temporada, y este frente, que lo tenemos ya ubicado en la parte norte de Nuevo León, norte de Tamaulipas, lo tendremos en las próximas horas, pues afectándonos con más potencial de lluvia. Ya esta situación, aire fresco desde el norte, choca con el aire húmedo desde el Golfo, y va a derivar en esta situación de lluvias, aunque la buena noticia relativamente hacia el fin de semana, el fin de semana lo que esperamos es condición de lluvia, sí, pero más bien de forma aislada a ocasional, si bien vemos los acumulados de este viernes, junto con los del sábado, son acumulados como quiera importantes, pero ya pueden ser un poco menores el sábado, y el domingo pudiéramos ver más sol, pero no podemos descartar día tras día, los próximos días la lluvia de forma aislada a ocasional. La máxima, mañana sábado, se la anticipo ya, 18 grados, nublado y fresco, con condición de lluvia o llovizna, por la tarde esperamos marcar 25 grados de temperatura, con cielo nublado variable, cambiando quizá medio nublado, lluvia y tormenta de forma aislada a ocasional, 25 grados la máxima, y fuera de Monterrey, algunos municipios temprano, ambiente fresco, en parte salta ligeramente frío, con mínimas por ahí en los 20, 19 grados, centígrados, 11 en Galeana, 13 en Doctor Arroyo, por la tarde esperamos marcar en algunos municipios, pues ambiente cálido o bochornoso, con máximas por ahí de 29 o 28 grados, 27 en Cerralbo, Montemorelos, 22 en Doctor Arroyo, 19 grados en Galeana, y los próximos días nada más le menciono rápidamente, esperamos algo de sol mañana, un poquito más de sol, el domingo sube un poquito la temperatura, 26 o 27 la máxima el domingo, luego lunes, martes y miércoles, puede aumentar de a poco la probabilidad de lluvia, más el miércoles, con la llegada de otro sistema frontal, con mínimas de 17 a 18, 26 la máxima el lunes, 24 el martes y 21 solamente el miércoles, mucha precaución, esté pendiente de RTV Noticias, que le informamos oportunamente, y tenga muy buen fin de semana.